En Electra recargamos tu celular de volada y sin colas. Compra tiempo aire para tu nefón y llévate el regalo de mamá. En tus compras de 300 pesos o más, podrás llevarte gratis una bolsa para dama. Es tiempo de festejar a mamá en su día. Siempre hay promociones exclusivas. Nadie vende más barato que Electra, la casa del celular.